Eres tan líder, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre Te chico sagro mi cariño y mi existencia Ni pienso más que a ti solita eternamente Ni pienso más que a ti solita eternamente Eres tan líder, eres tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre Te chico sagro mi cariño y mi existencia Ni pienso más que a ti solita eternamente Ni pienso más que a ti solita eternamente Bueno, Wendy Peña Dejasarte, pasa por aquí Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre de tu porvenir Que yo soy el hombre Saludido Para tu casar, este es lo primero Para tu casar, este es lo primero Que tú no sabes más lo que yo te quiero Tú no sabes más lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes más Que yo soy el hombre que yo te quiero ¡Vila, goyosa! Yo te quiero ¡Vila, goyosa! ¡Viva, bonanza! Oye, negralita, ya se te olvidó Oye, negralita, ya se te olvidó Esa obra es tuya, siempre he sido yo Esa obra es tuya, siempre he sido yo Ay, siempre he sido yo, siempre he sido yo Ay, siempre he sido yo Yo creo que bueno va a eso, es el castillo De adelante que vamos Sabo!